Bueno, demasiado poquito de tiempo, vamos a aprovechar un beso para la mitad y nos vamos riqui, nos vamos rápido y nos despedimos con uno de los temas clásicos de Javiercito Barbosa donde quiera que vamos nos lo están pidiendo y nos da gusto de estar haciendo los nuevos éxitos los nuevos clásicos para la gente solidera Vamos a ver, lo se llama La Cumbia Medusa Un éxito de Javiercito Todo México Los Estados Unidos Sí, señor Sube la pareja Ahora Vamos a bailar Vamos a gozar Uno, panas, pero Viene a motivar Uno, panas, arriba Vamos a gritar Hueva, hueva, hueva Palos, arriba Vamos a bailar Uno, panas, todo Viene a motivar De una serra, de hueva Vamos a gozar Motivate, motivate, motivate Sale, sale Viene a toda la cumbia La cumbia, el huevo ¡Mobre! La cumbia, medusa ¡Vo! ¡Ve, la cumbia! ¡Ve, la cumbia! ¡Ve, la cumbia! ¡Ve, la cumbia! ¡Ve, este cabecito! Otro, vio pero gusto Y a placer Es el sonido Andamos con los pelos pelos Tiene que el sabor Azul Rebella Siempre a la granada Son un famoso El paquero El romano El tazón El unis El saque La rana El union Comidas Ahora El famoso triste Todo Blinky Barrio Ya llegó el miguelón Y la buena producción El señor Mario Sins Y de los ángeles california Sabor Vamos a bailar Vamos a gozar Como el campeón Quiero cultivar Una más hacia arriba Vamos a cenar We 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 Sale 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 Viene Más allá del campeón Y ahora Y esta noche recordando A la chiquita Barbie Puro Pony Lerón Puro Pony Lerón Es Pony Pancanero Pony Pancanero Puro cabeceo, puro cabeceo, puro cabeceo, puro cabeceo Jaja, la congelo, pobre cabeceo, puro cabeceo, puro cabeceo, puro cabeceo, puro cabeceo ¡Sí, señor! ¡La Cundia Medusa! ¡Paquí está el grande! ¡Atacarlo con Eric! ¡Ogaduza en verdad! ¡Flyscore! ¡Sí, señor! ¡La Cundia Medusa! ¡Viene para el fraco! ¡Sale para el fraco! ¡El fraco! ¡Mirax! ¡La Banda de Carvera! ¡La Cundia Medusa! ¡Sí, señor! ¡Ahora! ¡Súbalo, Pechina Marquina! ¡Viene que sabor! ¡Viene que sabor! ¡Ve, ve, va! ¡Ve, ve, va! ¡Ve, ve, va! ¡Sales, sales, sales! ¡Ahora! ¡Obraquina! ¡Qué bonito! ¡Puáguen ese vacacio! ¡Los billufantes! ¡Siempre con su padrino! ¡Ahora! ¡Súbelo, papá! ¡Súbelo, papá! ¡Viene! ¡Flyscore! ¡Sabroso! Pon la mano arriba, todos mis canales Pon la mano arriba, todos mis canales Pon la mano arriba, guardas bailando Viene, 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 viene activos Viene motivando, todos los finas Viene a gritar ¡Vamos, bendición de siempre! ¡Santa Agustina! ¡Écate, cumbia! ¡Vamos, brazo! ¡Gíralos! ¡Súbala, pareja! ¡Viene, viene, viene! 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 ¡Vallos del amor! ¡Volcho, papas, lloras! ¡Venezolos, pastor! ¡En Judas, panderas! ¡En Smith, en Serranse! ¡Rotidos, en Cantón! ¡En Viquis, la Bufa! ¡En todo el serrín! ¡Saya el niño malo! ¡La hueva! ¡En Chuy! ¡El mucho! ¡En el rival! ¡Vampinos! ¡Vivos de salud! ¡Vivos de ¡Nos mil! 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 ¡Ay, no más! ¡Solotas, los ejes, California! ¡En Mariposa! ¡El famoso H! ¡El Dani, el famoso Juan Andrés! ¡Volante, el Ben! ¡Y los magníficos de la cumbia! ¡Bonito! ¡Magin Salmanes! ¡Al poco lánico! ¡Bocalusa, Berna, Brisco! ¡Y agoniza! ¡Valde y de Corro! ¡Valde la mano de Puebla! ¡Los chicos, parte! ¡La Mercedes! ¡Los suaves! ¡Y es ahora! ¡Recto final! ¡Volvamos gracias! ¡Y que Dios mío me los bendiga! ¡Volvamos en la próxima de la serie! ¡Mañana la Bull! ¡New York! ¡En lunes todavía! ¡Chinus Cieles! ¡Por aquí nos vemos! ¡Gracias! ¡Buenas noches! ¡The Twigas! ¡Ten years! ¡Vamos y compañeros! ¡Qué tal como se desea!